Estuvimos en un evento el 26 del mes pasado, donde obtuvimos un logro bastante importante. Trajimos a Santa Clara del Mar 23 medallas de diferentes categorías. Así que desde niñas de 3 años estuvieron participando y compitiendo hasta juveniles de 18. ¿Cuántas chicas conforman este ballet? Las que las conforman son alrededor de 30 alumnos. Los que participaron fueron 23. ¿Cómo se inició justamente este grupo? Se inició a través de empezar con clases básicas en 4 ritmos diferentes, en los cuales influye en la danza clásica, el contemporáneo, pop y reggaetón. Después luego se fue formando un lindo grupo a través del trabajo, a través de participaciones en diferentes eventos. Y bueno, se fue formando a través de cada clase en realidad. Así que nada, contentas por los logros que obtuvimos este año. ¿De qué edad a qué edad van las chicas? De 3 años a la más grande, 18. ¿Y dónde entrenan? ¿Dónde se pueden acercar? Bueno, momentáneamente estamos en el Zoom de la Escuela Primaria 8. Sí, los días lunes y los días jueves. Este 29 vamos a estar cerrando con el ciclo de la Escuela de Danzas Municipal. Así que bueno, los invitamos a todos los que quieran participar y concurrir. Pero más allá de esto, nosotros ahora en este mes apuntamos al día 21 a realizar el viaje a San Luis a la final de la competencia, ya que clasificamos. Así que estamos trabajando con mucho esfuerzo, con ayuda de los padres, de los alumnos, para poder llegar a competir. ¿Cómo se están preparando? Y los nervios siempre están. Lo bueno es seguir trabajando en cada clase, aprender, en cada clase, tratar de dejarlo mejor. Y más allá de esto, el compañerismo, destacar el compañerismo, destacar que atrás de un profesor también están los alumnos, con mucho sacrificio de acudir a cada clase, y también los padres. Así que yo quiero remarcar también eso, que es muy importante. ¿Las clases son gratuitas? ¿Hay que pagar algo? No, las clases se abonan, sí. Tiene un abono mensual muy, digamos, accesible. Así que, bueno, por este año ya estamos casi cerrando el ciclo. El ballet posiblemente continúe con las clases, sí, en el mes de diciembre. Ya estamos pensando en enero y en los eventos que hay en Mar del Plata. Así que, como formación de lo que es el ballet, por supuesto, siempre están abiertos a incluir a más alumnos, ¿no? A capacitarlos e incluir a más alumnos. Así que, bueno. ¿Van a estar en la fiesta del Cordero Costero? El día viernes vamos a estar participando en una presentación, a las 9 de la noche, así que quedan también todos invitados. Los dos grupos del ballet, Jazz Dance, van a estar participando. Gracias.